Por la eficiencia, calidad de servicio y humanismo que se brinda en el Organismo de Agua y Sanamiento de Toluca, la empresa Orión Registrar México INC entregó a Toluca la recertificación ISO 9001-2008 en 11 procesos, entre los que destacan servicios técnicos y atención a usuarios. Lo anterior se llevó a cabo durante la cuadragésimo primera sesión ordinaria del Honorable Cabildo, donde el presidente municipal de la capital mexiquense expresó Me es muy grato ante este Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Toluca reconocer el esfuerzo realizado por el Organismo de Agua y Sanamiento de Toluca y resaltar la labor de su titular, el ingeniero José Maya Ambrosio, como director de esta dependencia. Asimismo, mencionó que se han realizado las acciones necesarias para garantizar la satisfacción y confianza en los trámites y servicios que se brindan a la población. Es importante hacer mención que la recertificación 9001-2008 tiene vigencia hasta el 15 de septiembre de 2018 por la incorporación del proceso del Laboratorio del Agua, convirtiendo al Organismo de Agua y Sanamiento de Toluca en un referente nacional en la materia. Esta recertificación reafirma que la misión del Organismo de Agua y Sanamiento de Toluca es brindar a la población servicios de calidad y oportunidad.